¿Qué pasa, peña? Soy yo, aquí estoy, TheTrap. Bienvenidos al informe semanal número 4. La semana pasada no pude hacerlo, no tuve tiempo, principalmente por algunos de los factores de los que voy a comentar ahora. La mayor parte fue porque el sábado, ya que muchos os visteis, estuvimos Arcángel y yo en el estudio de la SL grabando las finales de la Wargaming League, las finales europeas, retransmitiéndolo desde allí para el canal principal de SL. Fue una experiencia muy, muy, muy buena y muy divertida, nos lo pasamos, TheTrap, la verdad, allí en el estudio con la gente grabando con todo el mundo, con Juanma, con Quentin, con Juan Pablo, con todos estos y estuvo muy, muy bien la cosa. Fue, como hemos dicho, un sábado realmente espectacular. Las finales estuvieron muy, 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 muy entretenidas. Virtus.pro al final fue quien ganó, el rodillo fue absolutamente descomunal y os voy a dejar ahora un pequeño montaje para que veáis cómo fue todo con algunas de las fotos que nos sacamos y para que veáis el buen rollo que había. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A la hora de hablar de otros juegos, ya sabéis que el World of Warships ya salió, se cerró el test número 5 del armado del Warfare del Early Access, pero este fin de semana, ayer abrieron el día 24 el server y hoy también lo van a abrir para ver qué tal aguantan todos los servers, todo el estrés que se llama es un test de estrés para ver lo que aguantan los servidores cuando empiecen a lanzar el juego, con lo cual esto quiere decir que van a lanzarlo dentro de muy, muy, muy poquito ya la beta abierta. No han reseteado la cuenta, así que es una alegría para la gente y lo que no sé es si la resetearán para la beta abierta, me imagino que sí, será el último. O bueno, ya con lo que sea que tengamos de información, ya os lo iré comentando. Probad el juego si no lo habéis podido probar, además creo que este fin de semana, si no me equivoco, está abierto para todo el mundo este día 24 y 25, creo que hasta lo han alargado el 26 si no me equivoco, con lo cual es otro día más para probarlo, echadle un vistacillo a ver qué os parece. Y hablando de otros juegos, ya me queda por comentaros que he empezado a jugar, no soy jugador de MOBAs ni muchísimo menos, pero he empezado a jugar los Heroes of the Storm con toda la gente, nos lo pasamos bastante, bastante bien, echando algunas partidas interesantes. Tenía pensado también subir alguno de los vídeos de algunas de las partidas rankeadas que nos hemos echado, si os parece bien la idea en este caso, ponedlo abajo en los comentarios si os gustaría ver alguna partida del Heroes y demás para ver cómo construimos algunas builds. Y básicamente nos echamos unas risas entre 4 o 5 jugando un rato de unos 20 minutos. Y aparte, ya hice una serie al principio sobre el Alien Isolation únicamente jugando al modo superviviente, pero hace un par de semanas pusieron en Steam el Amnesia completamente gratis y me lo acabé bajando. Con lo cual, tenía también pensado subir una serie del Amnesia, que ya sé que a mucha gente le interesa también verlo pasar, verme pasándolo mal durante un rato, así que también si queréis ver en este caso un poquito de la Amnesia y verme sufrir básicamente, porque además es el juego, otra cosa no, pero a pesar de que tenga un tiempo sigue dando un canguelo impresionante, pues nada, me lo ponéis abajo en los comentarios si queréis verme sufrir y también si queréis ver una serie del Heroes of the Storm en este caso. Pues poco más os puedo decir aquí en este informe de semana, simplemente chicos, muchísima suerte para este fin de semana, tened un muy buen fin de semana y como siempre os digo, nos vemos en el campo de batalla. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!